Aquí en Arasobra es un podcast dedicado al aprovechamiento casero de las sobras de la comida, pero no pensemos ni de broma en lo que queda en el plato de infinidad piñón, sino lo que puede ser aprovechable por ser demasiado. Hablaremos de la calabacita olvidada en el fondo del refri, del pan que se hizo duro, de las frutas que están muy maduras y del guiso que después del tercer día no se acaba. Aquí en Arasobra está pensado para el día a día, recetas sencillas y sabrosas que cualquiera puede preparar. Yo soy David Tenta Cruz, también conocido como Arroba La Banquetera, y me estará acompañando un grupo de profesionales de la comida y la alimentación en este programa. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pola Hurtado, soy locutora de radio y soy autora de polacocina.com. En redes me pueden encontrar como Pola 3 o Pola Cocina. Hola, ¿qué tal? Yo ya me conocen, soy Sebastián Amaro, me pueden encontrar en el Twitter. Como el Tate Amaro y en Facebook como Sebastián Amaro. Y bueno, pues soy profesor del claustro de Son Juana y pues también profesional de la cocina. Hola, un gusto, soy Ana Luisa Ricardes, soy oaxaqueña, que resido aquí en Ciudad de México, estoy aquí varada en Ciudad de México y escalera de corazón. Me encuentran en Instagram como Ana Luisa Ricardes. Un gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy José Antonio Vázquez, soy gastronomo y antropólogo, soy profesor de la Universidad del Claustro de Sor Juana, y me encuentran en Instagram como arroba jvasquez, las dos con z, m-e-d. Hoy hablaremos de uno de los ingredientes más populares y versátiles de América Latina. Amigo de los desheredados, refrigerio del hambriento, el frijol, que es estandarte culinario en más de una veintena de países. Hermanados con el cerdo, los frijoles se convierten en la feijoada, el plato típico en Brasil, Portugal, Mozambique y Angola. En las mesas asturianas, la variedad blanca y cremosa da vida a la fabada pletórica de chorizos y morcillas. Indispensables son los moros con cristianos en las mesas caribeñas, los porotos en el cono sur, el centro de la comida mesoamericana, refritos bien cargados de comino o como complemento de los tamales más sencillos en todo el continente americano. Rojos, pintos, blancos, negros. Los frijoles se convierten en postre en Guatemala y en China. En México son indispensables, embarrados en un bolillo o en una tortilla, con su rebanada de queso añejo y otra de aguacate fresco. O bien, recién sacados de la olla, sin otro condimento que el epazote o la hierba santa. Los frijoles caldosos o en pasta son capaces de hacer sonreír a la gula en la mesa más humilde. Pero empecemos con la receta más sencilla. ¿Cómo hay que cocinar unos frijoles? ¿Quién se ambienta ese tiro? ¿José Antonio? Lo más sencillito, ¿cómo cocinamos unos frijoles? Bueno, primero hay que remojarlos, si se puede, con una noche de anticipación. En agua fría, cambiarles el agua, ya cuando los vayamos a cocinar. Para mí creo que la olla de barro es indispensable, pero entre las modernidades y el poco tiempo que tenemos, una olla express siempre nos hace paro, como decimos. Entonces, hay que cambiarles el agua para que no caigan tan pesados, cocinarlos. Yo en lo personal tengo ahí un pequeño truco que aprendí, ni siquiera me acuerdo de quién. Incluso, y esto lo hago en la olla express, que es, bueno, los pongo a cocer con sal, dos dientes de ajo y un poco de cebolla. Y 10 minutos antes de que estén listos, abro la olla, le echo un chorrito de aceite, la vuelvo a cerrar y los finalizo con el aceite. También había escuchado que se le puede poner un trocito de mantequilla, ¿no? Sí, sí, también. O también saben que es como super tip de abuela. Creo que Paula ya lo había dicho alguna vez, que es, bueno, con realidad como a mí me gustan, es después de enjuagarlos muy bien y dejarlos toda la noche a reposar, es agregarles una cebolla quemada. La quemas totalmente, súper quemada, súper, súper, súper quemada. Y la agregas en la olla. Y yo prefiero también agregarle sal de grano. Y no sé, es como tip de abuela, de abuela consentidora, pero sí le da un sabor más, no sé, como el casero de abuela que se antoja. Ana, ¿por qué ninguno de estos hombres le pone pasote a los frijoles? No lo sé. Ah, no, bueno. Yo creo que es, no lo sé. A mi favor puedo decir que yo soy de San Luis Potosí, aquí el de pasote. Realmente no es de las hierbas aromáticas más recurrentes para, para perfumar, este. Pero realmente eso lo aprendiste que estuve en Puebla, fíjate, este, los usos, los usos, este, y maravillas del epazote, este. Y ahora acabo de probar un epazote criollo de Xochimilco, que es, es una gloria. En unos frijoles de la olla, precisamente. Y sí son de las maravillas del centro y sur del pan. Yo no soy de San Luis, pero lo que en realidad generalmente se utiliza en las cocinas es que más bien esa primera preparación que dio el doctor fue como para tener la preparación básica, ¿no? Pero ya después que tengas tus frijoles preparados y cocinados, yo lo que generalmente hago es luego les das una sofreída en un poco de aceite, un poco de cebolla picada, pones los frijoles y en ese momento es cuando ya le pones o una hoja santa o epazote o hoja de aguacate, únicamente para perfumar. Pero yo generalmente no le pongo ni el epazote ni la hoja santa o la hoja de aguacate al momento de cocerlos. De esa inflexión que dice Sebas, ya a la hora de refreirlos, yo les, yo le aviento un chorrito de leche, a parecer frijoles refritos, este, y la verdad también, este, leche, sí, un chorrito de leche. Bueno, pero a ver, le cargamos montón a Ana Luisa cuando apenas iba a responder, seguramente no sabe por qué no le ponemos, por qué no le ponemos epazote, por qué no vimos la receta con epazote, pero más bien sería, ¿cuál es tu receta, Ana? Mira, lo que pasa, bueno, ahora sí que aquí en Oaxaca, lo preparamos así cargadito, por ejemplo, para un kilo de frijol, como mi medida es una cabeza de ajo, el ajo criollo, no es el granote, y será media cebolla, grande, y el epazote es de entrada, o sea, es de cajón, ¿no? Ese es el básico. Muchos también, en Oaxaca se utiliza mucho el poleo, también para aromatizarlos, u hoja de borracho, y té de borracho, le dicen, té de borracho, de hecho es buenísimo para la cruda. El consejo de la semana corre a cargo de Ana Luisa. He tomado té borracho. Que es diferente, ¿no? Y también la hierba de conejo, se utiliza muchísimo la hierba de conejo por aquí, muy, muy rico, pero, o sea, el de cajón, como el básico, es como epazote, y ya de ahí se derivan, o sea, para nosotros es epazote de base, ya de ahí, cuando se fríe, se hace pasta, ya se aromatiza con alguna otra hierbilla. Yo los hago en la olla de barro, y la verdad es que porque la olla express me da un miedo. Me regalaron una, pero yo me acuerdo de haber estado chiquita y que mi mamá me dijera, no toques eso porque explota. Me dedico a esto, tengo casi 40 años y no puedo agarrar la olla express, entonces la hago en olla de barro, le quemo la cebolla y le pongo un poquito de comino con el epazote. No sé, no creo que sea poblano, creo que es maña mía, la verdad. Y bueno, la cosa es que si se te olvidó remojar los frijoles de la noche antes, les puedes poner una pizca de bicarbonato para que se cocinen un poquito más rápido. Si son muy frescos, tampoco necesitan el remojo, ¿no? O sea, solamente cuando ya están un poquito, ya llevan, bueno, pues los que compro uno en el súper, ¿no? No, pero en general sí es bueno remojarlos porque también en teoría hace que te caigan mucho menos pesados. O sea, además del tema de ahorrarte tiempo de hervor y de cocción, también caen mucho más ligeros cuando remojas. Si no te da tiempo de ponerlos en una noche, generalmente lo que puedes hacer a veces es ponerlos al remojo en agua muy caliente alrededor de una hora. Luego ya les das una buena enjuagada y les das la cocción normal como se apetece. Pero lo ideal sí es tratar de dejarlos mínimo, mínimo una noche en remojo. Digo, los frijoles por regular, uno cuando cocina dice, ¿cuánto voy a hacer? Es como mucho trabajo, me parece que el común de la gente piensa que es mucho trabajo. Lo es, o sea, ponerlos a remojar, no se les olvide limpiarlos. Yo creo que para la gente que está empezando a cocinar y que nos escucha, en México por regular, las leguminosas por algún motivo que desconozco, vienen sucias, o sea, traen piedritas. O sea, la piedrita en el frijol, en las lentejas, en el garbanzo, es bastante común cuando se adquieren acá. Entonces, denles una revisadita porque si no, se puede romper uno un diente con los frijoles. Comiendo frijoles o comiendo lentejas y sí es como un poco dramático el tema y pues qué vergüenza con las visitas, ¿no? ¿Sabes qué? Me recordó una anécdota de, bueno, ya no pasa tanto, pero sí era muy frecuente el gorgojo. No sé si aquí les pasaba, ¿no? O sea, límpialos bien. Oye, pero también eso del gorgojo que está claro, el frijol con gorgojo que aparte ha sido motivo de reflexiones sobre la identidad del mexicano, ¿no? O sea, que ha llegado a tal el frijol con gorgojo. Pero también hace mucho yo escuché que también, sobre todo la gente del campo, o sea, un frijol que tiene gorgo quiere decir también que es un frijol que creció en un ambiente, si no libre, al menos sí con menos pesticidas, ¿no? Entonces que no está del todo mal encontrar ahí algún bichito. Ya es como un sello de calidad, ¿no? O sea, de que es un poquito más crío y un más natural, como comenta José Antonio. Y creo que ahorita, o sea, ahorita se me ocurre que se puede poner como de moda por la entomofagia. Es entomofagia, ¿no? Claro, comer insectos. Comer insectos, imagínate. Bueno, pues, el gorgojo está alimentado de puro frijol. Claro. Y más o menos, a ver, para mí, como todas las demás leguminosas, va a inflar un poco. O sea, cuando lo pongan a remojar, se van a dar cuenta que el puñito que pusieron o la taza que pusieron, al otro día habrá que sido, ¿qué? Más o menos un tercio. Sí, sí, yo creo que sí, sí. Sí, porque en general con una taza que hagas de frijol, una taza, sí te rinde casi al doble, el cocido. O sea, para dos, tres personas, comen con una taza de frijol, en seco. Depende, ¿no? Depende de cómo lo sirvas. Depende de la persona. Depende de cómo lo sirvas y depende de cómo lo cosas. ¿Y cuánto como cada quien? Ok. Que justo la idea es que, bueno, si vamos a hacer frijol, vamos a hacer un montón, pero ya que lo tenemos hecho, ¿qué le podemos decir a la gente que nos está escuchando que hagan con todo ese frijol que sobró? Porque de eso va el programa y llevamos la mitad. ¿Qué hacemos con todo el frijol que nos sobró? Claro. Pues una parte congelarla, ¿no? Yo creo que eso es, o sea, se puede preparar una parte y la otra parte congelarla. Pero, no sé, Sebastián, ¿tú nos ibas a dar una receta de sopa tarasca? ¿Se puede hacer sopa? Ah, sí, la sopa tarasca. Este platillo, que en realidad es, pues, como de Michoacán, ¿no? Muy característico de la zona y puede quedar perfecto con estos frijoles que justamente ya llevan en el refrigerador unos tres días y los podemos utilizar. Para que puedan hacer una sopa tarasca, les voy a dar más o menos los ingredientes. Una cebolla. Estos primeros ingredientes hay que ponerlos a hervir. Es una cebolla, tres ajos limpios, seis tomates previamente asados, dos chiles anchos perfectamente limpios, dos chiles guajillos. Bueno, ya que hirvió, pones a hervir estos ingredientes en poquita agua, los mueles, los pasas por un colador y los fríes la salsa resultante. A esta salsa resultante le mueles, aparte, tres tazas de frijol, que los puedes mezclar, una de dos, o con tres tazas de el mismo caldillo de los frijoles o con tres tazas de caldo de verduras, mueles, se lo agregas a la salsa que ya tenías sofrita y lo terminas de hervir alrededor de unos 10, 15, 20 minutos. Espesa muy rápido. Como tiene el frijol y ya cocida más, empieza a espesar muy rápido. Y por último, perfumas con un poco de pasote. Lo interesante que puedes hacer con esta sopa es que lo puedes poner en la mesa y que cada quien la monte como guste. Poniendo al centro de la mesa puedes poner un poco de hojuelas de chile guajillo que las puedes a freír, un poquito de crema, un poquito de queso parmesano o cotija y rebanadas de aguacate. Decías más o menos tres días en el refri. ¿Cuánto nos duran, a ver ustedes, gente que se dedica a esto, ¿cuánto nos duran más o menos unos frijoles en el refri no congelados? Yo creo que máximo, máximo unos cuatro o cinco días. A los cinco días generalmente sí ya ese frijol ya empieza a burbujear y a tener vida propia. Claro, empieza a echar burbujitas, ¿no? Creo que decía mi abuela que había que ponerlo a hervir y si ya olía agrio y sacaba mucha burbuja, chao, nos despedíamos. Incluso hay personas que incluso todavía los ponen a hervir y si empiezas a soltar un poquito de, un poco, puedes agregarle una pizca de cremor tártaro o una pizca de... ¿Carbonato? ¿Fue lo que había dicho Paula? Dicarbonato. Y si ves que eso le baja las burbujas, todavía lo puedes consumir. Si al contrario, eso alebresta aún más el tema, pues ya, ya completamente para tirarlos. Híjoles, Evaneso, yo también me lo sabía ya cuando tratamos de estirar lo más que se pueda la producción. Son prácticas poco recomendables, sobre todo a la gente que... O sea, está bien que nada sobre, pero sin exagerar, ¿no? Sin que nos haga daño, ¿está? Exacto. No, yo lo... quizás eso, quizás con unos fejoles que llevan cinco días y que están medio sospechosos, pero si evidentemente ya están burbujeando demasiado e incluso ya tienen un olor un poco ácido agrio, pues ya... O sea, ya están tronando, pues ya no. Hay mucho que hacer con ese fejole. Es el consejo del día, amigos. No comen con chichada a perder. Tenían que escuchar este podcast para enterarse. Que no va. Y es muy característico el olor, ¿no? El olor fétido que tiene, este... O sea, yo creo que así como hay muchas cosas que podemos distinguir por el olfato cuando ya están a punto, cuando ya se pasaron ese punto, pero también es cierto que hay ciertas prácticas que las pueden enmascarar con hervirlos con bicarbonato, que queremos, no recomendamos. Digo, ese es tip como de cocina, pero... Ojo, siempre en todo hay un límite. Pero hacer el tipo de refrito también ya es con una intención de reutilizarlo, ¿no? De se quedó este frijol, vamos a hacerlo refrito. Ayer mi hermana me dio un tip que nunca se me había ocurrido, que dice que ella muele el frijol ya cocido como con tantito el caldo y le hace a los niños chilaquiles de frijol porque no comen saizadas rojas. Ay, yo de hecho iba a dar esa receta. No, en serio. Las enfrijoladas. Pero son como las enfrijoladas, ¿no? Pues échotelas, la di una vez. Es que, bueno, yo también como los he hecho, y aprovechando y regresando a la temática, que es reutilizar todo lo que se pueda. Hay veces que tenemos las tortillas, que también yo creo que también sería un tema ahí de ver cuántos nos duran las tortillas y qué usos les podemos dar, porque dependiendo o conforme se vaya agotando la frescura, pues le podemos dar algunos usos sí y otros no, ¿no? Yo, por ejemplo, las tortillas las corto así como en totopos y les pongo tantito aceite y las meto a hornear hasta que queden crujientes. Y luego ya hago una salsa parecida, así como decía Puebla, pero yo le pongo licuo con los frijoles, pero también pongo antes poco ajo y chile de árbol a santear y lo licuo con eso y luego ya en una fuente pongo los totopos, luego la salsa y los pongo a gratinar. Y entonces quedan, pues sí, como una suerte de chilaquiles. Estos están picocitos, así con salsa de frijol. Pero sí lo había pensado, Puebla, no estoy posicionando la idea. Porque a ver, una receta con frijoles que pueda como aprovechar las cosas que tenemos ahí. Igual también si tenemos un jitomate que esté ya así medio pasadito, que no esté tan bonito, pues igual lo hacemos, lo salteamos con el ajo y el chile de árbol o lo asamos y lo licuamos con los frijoles y podemos hacer una salsa bien rica de frijol que pueda ser la base húmeda de estos chilaquiles. Les digo, a mí me gusta ponerles queso y regresarlos al horno, aprovechando si tenemos el horno prendido y todo eso, pues regresarlos un ratito a que se fundan. Y luego, ¿sabes qué puedes hacer? Tomar un poquito de ese caldo, le pones una parte a tus chilaquiles de frijol y con la otra yo lo que hago es el fideo seco con caldo de frijol. ¡Ah! Un ratito chorizo y ya con ese haces tu fideo seco, que es como una sopa de fideo, vas a freír en aceite el fideo con un poquito de cebolla de chorizo, de chipotle, pero le vas a poner como muchísimo menos caldo del que le pondrías si fuera una sopa. Entonces pones este caldo de frijol, más o menos la misma cantidad de pasta que de caldo y ya que se secó todo, es fideo seco con frijol, le pones quesito, crema, aguacate, delicioso. Ya, y incluso, por ejemplo, aprovechando lo que comentó José Antonio, a la sopa talasca también, ahora me acabo de acordar, le queda perfecto unas tiritas de tortilla dorada. Justamente lo puedes o dorar o sacarla del horno y acompañarla y queda muy bien. Claro, y esta salsa también de frijol, pues puedes hacer en frijoladas, que es también algo muy, en Toluca, que es mi familia, es muy típico, o sea, metes igual, como si fueras a hacer las enchiladas, las bañas en esa salsa de frijol, las rellenas de pollo, de papa, de chorizo, y ya tienes unas ricas en frijoladas. Ana, ¿qué receta nos ibas a presentar tú hoy? Es prácticamente la base, o sea, de lo que estaban comentando, para una sopa de frijoles y tortillas, nada más que como la variante, o sea, se licúa en una taza de frijol que tengan, que les haya sobrado, que tengan ahí medio olvidadas, en buen estado todavía, sin vida, y una taza de agua, eso lo licúan, una cucharadita de cebolla picada, la ponemos en una cacerolita, aceite, tanto aceite o manteca, si todavía les gusta cocinar con manteca, y bueno, ya este licuado de los frijoles, lo vaciamos, lo dejamos que se sufría bastante bien, y prácticamente es una sopa de tortilla, nada más las tortillitas, ahí puede ser totopo, bueno, las tiritas, que es lo característico de la sopa de tortilla, ya nada más para que, ahora sí que para que amarre, y para complementar, ya sea con algunos huevos, chorizo, alguna proteína, y el aguacate, el quesito, y la crema, ya hiciste tu sopa de tortilla, pero súper rápido, y súper, es nutritiva prácticamente, con la proteína, ya es un plato principal. Para caldo me gusta mucho el frijol negro, y el negro es rico, y en guisados, bueno, las alubias, que también es una forma, es una variante de frijol, la pava, ¿no? A mí en realidad, el que me gusta mucho, pero luego es difícil encontrarlo, es el acoyote, es el frijol este, que es frijol más grande, que el centro sí es como más blanco, es por ejemplo, una ensalada de frijol, con un poquito de cilantro, jitomate, y cebolla morada, limón, queda, queda muy rico, luego es difícil encontrarlo, y generalmente, tienes que ir, o de plano a estos mercados, no tan conocidos, que a veces, de vez en cuando tienen ahí, o por ejemplo, frijol quizás, que puedes encontrarlo en todas partes, y es mucho más sencillo, es el mayo, ¿no? El frijol de mayo, o el mayo, y el pinto, creo que son los dos frijoles, que por lo mismo, que son quizás de un sabor, un poco más dulce, son mucho más versátiles, al momento de utilizar, que quizás un frijol peruano, o un frijol negro, ¿no? Yo creo que lo comentó David, al principio, pero yo he visto recetas, de helado, de frijol pinto, y es bastante más dulce, no debe de quedar mal, digo, es que si tú lo ves, y el color es de frijoles refritos, te lo imaginas, en un helado, como que no, en Guatemala, me sucedió, que estaba en Antigua, y fuimos a una boda, y pues ya sabes, en lo que te arreglas, sales, corres, no me, tenía hambre, se estaban tardando, y en la puerta de la iglesia de Antigua, en Guatemala, estaban, pues, un puestecito callejero, ya sabes, tengo debilidad por la comida callejera, y este, y estaban vendiendo unas, unas croquetitas de plátano macho, rellenas de frijol, y entonces yo las vi, y tenían ahí, estaban vendiendo varias cositas, y tenían ahí un piquito de gallo, este, con chilitos y tal, y yo le digo, ah, me da uno de esos molotitos, ¿no? que son como los molotes veracruzanos, ¿no? de plátano macho, y le iba a poner azúcar, y yo todavía le digo, no, 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 le ponga azúcar, dije, ay, qué raro, y pues agarré el cosito ese, le empecé a poner salsa picante, y todo el mundo me vio, así como de bicho raro, así de, pinche mexicano, cómo le está, era el postre, esos cositos, de plátano macho, rellenos de frijol, iban espolvoreados con azúcar, y la gente se los comía como dulce, un postre, y yo le estaba poniendo pico de gallo, wey, chimol, que le llaman allá, eran como lo, eran unos molotitos de plátano macho, sí, sí, tal cual, son muy similares, hay unos muy similares en el Istmo, en Oaxaca, que van rellenos, muchos los rellenan de frijol, o de queso, ¿cómo los ascomarías esos? ¿te sabes la receta? ¿o alguien se sabe la receta? de hecho son muy sencillos, solamente se ponen a hervir, los platanos no tienen que estar, ni tan maduros, ni tan verdes, o sea, y el tema es la madurez, así que la madurez del plátano, y de ahí los aplastan, ¿con cáscara? con cáscara, sí, en vapor, bueno, en una vaporera, en una tamalera, los puedes poner ahí, se cocinan, bueno, se cuecen, de ahí se aplastan, bueno, se pelan, se aplastan, les pones un toque de sal, tienen que tener sal, que es dulce, y bueno, si el plátano no está tan de buena calidad, si le pones, ponen un poquito más de azúcar, y muchos le ponen mantequilla, sí, muchos le ponen mantequilla, súper simple esa, y ya de ahí, haces una tortita, prácticamente una tortita, de puré de plátano, si lo queremos ver así, y se, no sé si aquí conocen los molotes, ¿sí? Sí, bueno, yo sí, pero, sí, ah, bueno, el caso es de que, en el centro, ya sea, te llevan frijol, pasta de frijol, o quesillo, muchos le ponen quesillo, o queso de lismo, que es muy similar al chapaneco, al queso doble crema seco, que es un queso seco, y ya de ahí, terminas tu molotito, lo fríes, tradicionalmente, se sirve con una crema ácida, y más quesito, súper rico, es un postre, delicioso, híjole, además como aporte, a lo que comentó Ana, o que acaba de comentar Ana, y es un tip igual que me pasaron, justo para esta receta, que lo que conviene, al momento en que estás haciendo el puré, ya que es el puré de los plátanos, ya que los, eh, pusiste a cocer en vapor, y los estás pelando, y los pones a machacar, es agregarle justo un poquito de, eh, mantequilla derretida, y una media cucharadita, de polvo royal, y eso ayuda, al momento en que fríe, a que te quede mucho más esponjoso, y, bueno, pues nada más. Y otra, que también estaba pensando, que, esa también fue a partir, como de, ahí, un, una mezcla de varias recetas, de prueba y error, pero que quedó bastante buena, al final, eh, y también es, una preparación, un poco que no estamos tan acostumbrados, pero, es en la, igual como decía Sebas, es una ensalada, bueno, puede ser una guarnición, yo la, la verdad, la hago con, este, o queda muy bien con salmón, así, al, al, este, pues sellado, que tenga, o sea, que tenga esta cantidad, como de, eh, sí, que esté, o sea, que sea así a la plancha, puede ser el salmón a la plancha, pero la guarnición es, frijoles negros, garbanzos, este, cocidos, pepino, cebolla morada, y jitomate, y limón, y haces una ensalada con eso, y para un salmón, que nada más está así a la plancha, este, que tiene estos elementos grasos, pues, es una muy buena guarnición, y no necesita nada más, y es muy vistoso, eso sí necesitas tener el frijol, cocido, negro, para que, tampoco sobremezclar, o que no se vaya el caldo, porque si no puede pintar, la preparación, y no se ve tan colorido, pero, el color del garbanzo, cómo contrasta con el frijol negro, el pepino, el cilantro, la cebolla morada, entonces, a la vista, puedes jugar muy bien con, con esa combinación, este, si no tienen salmón, que a lo mejor, es así, les digo, esta es una, una, una receta, así para, puede ser como para una cocción especial, la pura ensaladita, funciona muy bien, incluso así como para una tostadita, de eso, y eso, ¿con qué la líneas? Con aceite, aceite, y el propio limón, es el ácido, y el aceite de oliva, este, y ya, y sal, y pimienta. Ok, yo tengo, voy a revelar una receta familiar, que, la verdad es que no sé de dónde se la sacó mi mamá, pero a mí es una cosa que me encanta, ella dice que son frijoles colimeños, pero, yo ya estoy buscando, y no, en Colima no hacen algo así, hacen una cosa parecida, que se llaman frijoles puercos, yo creo que, mamá se la inventó, pero bueno, y es, se fríe, tocino, o sea, se rebana tocino, y chorizo, en cuadritos, cuando se pican, o sea, y se ponen a freír a fuego lento, para que suelte la grasa, porque si lo ponen a fuego alto, se les va a quemar, se les va a pegar, y no va a soltar, entonces, paciencia, es un guiso que tarda un rato, para que empiecen a soltar el aceite, una vez que ya, soltaron la grasa, el tocino, y el chorizo, cebolla fileteada, bastante delgadita, ¿no? Muy, muy delgada, y nuevamente, a freír la cebolla, y chile pasilla, chile pasilla, también cortadito en juliana, para que le vaya dando sabor, que quede doradito el chile al final, porque se quema muy rápido el chile pasilla, pongan el extractor, abran las ventanas, porque eso se va a inundar de, la gente va a salir corriendo, y no estamos, para estar saliendo, este, en plena, en plena cuarentena, y, a eso le van a agregar, ya sus frijoles, machacados, o, en el licuador es más rápido, más o menos a guaditos, incluyen parte del caldo, no que quede como, como una sopa de frijol, sino que queden espesos, y van a refreír, los frijoles, en, en esa mezcla de chorizo, tocino, chile pasilla, y cebolla, y lo van a mezclar, al final, le van a poner, una lata de sardina, en tomate, en salsa de jitomate, si no les gusta la sardina, hagan la salsa de jitomate, lo que sí les recomiendo, o sea, esto va hasta el final, y, por el mismo, el jitomate se agria muy rápido, entonces, si son los frijoles, que hay que prepararlos, y refrigerarlos, y no se van a consumir, en ese mismo momento, dudo, la verdad es de que dudo, que les, que les sobren, nunca sobren, en la familia nunca sobran, mamá las hace, para las, las grandes fiestas, y es lo primero que se acaba, la verdad es de que la sardina, le da muchísimo sabor, se me olvidaba el toque, quesito, puede ser queso fresco, queso ya, cotija, queso salado, también, si le van a poner el queso salado, entonces, no le pongan sal, a ninguna parte de la preparación, si no, les va a quedar hiper salado, yo creo que ahí pueden jugar, si ven que se les está pasando, un poco de, de sal, entonces, le meten queso panela, o algún queso fresco, para que, para que, para rebajar el sabor, de la sal, y pues ya eso, en tostadas, con crema, y de verdad, que la sardina, le da un sabor, muy muy bueno, con chichar, oye David, pero, si son frijoles, este, colimotas, o sea, y se hizo, o sea, tienen la base del frijol puerco, y en colima, se los comen, como, es como un, un plato, que, una guarnición, para las, las fiestas, ¿no? O sea, este, pero los frijoles puercos, que tienen esta, yo creo que, si los agrupamos, como, en qué ingredientes, en este contenedor tan amplio, que puede ser un frijol puerco, y que se puede extender, desde Sinaloa, es decir, son platos, son frijoles, preparaciones de la costa, ¿no? Que se extiende, los encontramos desde Sinaloa, se va, baja por toda la costa, pero también del otro lado, en Tamaulipas, en Veracruz, hay lugares donde también hacen frijoles puercos, este, y yo he visto, que lo de la sardina, si es, creo, que, de la parte de Colima, porque más, más arriba, los hacen con otros, en otros estados, ¿eh? No sé si, no sé, no sé, si necesariamente le echen la lata, de, sí, en la sardina allá, ¿no? Pero, obedece también al, o sea, dónde están, ¿no? Oye, lo que comenta ahorita José Antonio, yo no sé, pero, tengo la sospecha, de que la receta, de los frijoles puercos, bien, porque también es una receta, que se consume mucho, en los países caribeños, en los países caribeños, en realidad, Puerto Rico, República Dominicana, todos esos países, tienen como uno de sus platillos, casi, casi nacionales, los platillos, los frijoles puercos. Pero, pero esos son caldosos, ¿no? Sí, con caldo. Con caldos, es el caldo, es el caldo, y varía, Algunos les ponen de nuevo. Este famoso de Jalisco, el jugo de carne, ¿no? Que también es el frijol, con la carne, cocinada, que es muy rico, con tocino, sí, sabe muy rico, y en Yucatán, hacen el, también, lo que en Yucatán, le llaman frijoles puercos, es como hacer un pozole, algo muy parecido a un pozole, pero con frijoles, y también se le acompaña así, con limoncito, chilito, orégano, y saben bastante, bastante bueno. Digo, realmente, el frijol es un alimento, súper noble, me parece que, las formas en las que lo podemos preparar, y conservar, para congelarlo, ¿qué opinan? ¿entero, o ya refrito, ya machacado? ¿Qué es mejor? Da igual. Yo creo que nunca en mi vida he congelado frijoles. ¿De verdad? Pero, lo haría escurrir, sí, de verdad, la verdad es que no los hago mucho, y cuando los hago, me hago, los huevos con frijol al día siguiente, que son, machaca con huevo, lo que desayunabas, cuando ibas a la secundaria, ¿no? Es como, molletes, a mí me encanta hacer burritos, porque, pues, es algo que puedes, este, comer con las manos, y generalmente no me quedan suficientes para congelar, entonces quiero escuchar. Igual, Ana quería dar una receta, ahorita al sol a mano, yo la vi. Una vez, esta receta se me quedó muy grabada, porque, ahí tiene como una historia, de quién me la, quién me la preparaba, ¿no? Entonces, ahí fue como, una historia con el que, el desayuno con el que me enamoraron en alguna ocasión, ¿no? Entonces, fue así como de, yo la verdad no lo había comido, es prácticamente una salsa de huevo, pero en lugar de utilizar tomate, utilizas, este, el frijol parado, muy, muy rico, la verdad, cuando a mí me lo dio, fue como de, neta, o sea, yo no sé mucho de comer huevos, y así, deliciosa, de verdad, o sea, nada más, lo que haces, haces tu torta, tu huevo en torta, con cebolla, le puedes poner, si quieres, desde el, esa torta de huevo, le puedes poner chorizo, tocino, lo que tengas ahí, como, a lo mejor, también, muchos, utilizan el chapulín, ahorita muchísimo, para casi todo, y, de ahí, el frijol parado, así, delicioso, y nada, las acompañas con una salsa, unas tortillitas, y qué bárbaro, qué desayuno, la verdad, yo no pensé que fuera tan rico, pero sí fue uno de las, de las, de los desayunos, que son como, desayuno de campeón, y de ahí a mediodía, o no, para la tarde. Una sancita de tomate, ¿no? Sí, hombre, no, o una de chiles secos, de chiles secos, o hay, por ejemplo, algo que es, creo que aquí también, se acostumbra mucho, en Ciudad de México, el, aquí le dicen tomate verde, nosotros le llamamos miltomate, o tomate de milpa, o tomatillo, o tomatillo, exactamente, entonces, hay una variedad, que es el, el criollo, que es medio, como morado, un poquito morado, y un poco más dulce, es menos ácido, y con un gusto más dulce, entonces, este, este, este miltomate, que nosotros llamamos, es una salsa base, o sea, miltomate, y chile de árbol, o bueno, dependiendo de la región, ya sea, chile costeño, chile, chile mige, y etcétera, súper rico, con los frijoles, le da, o sea, balancea, el, el dulzor del frijol, con el, con la acidez de este miltomate, súper, súper rico, y el quesito fresco, que aquí no he visto, queso fresco, es muy, muy diferente, ¿no? al que consumimos nosotros, pero bueno, es muy rico. Total, total, y bueno, digo, a ver, también, yo creo que es válido, o sea, ahorita, hablamos de la preparación del frijol, pero, eventualmente también, bien se vale, creo yo, ir y comprar, una lata de frijoles, ya preparados, ir y comprar una bolsa de frijol, ya, refrito, pero, pues no somos zombies, ¿no? Podemos optar por decir, a ver, quiero tomar esto de la, de la versión industrializada, de la cocina, que nos han tratado de meter la idea, de que, cocinar es perder el tiempo, lo cual, yo creo que todos acá, estaremos en desacuerdo, ¿no? O sea, cocinar es, es parte también de convivir, puede servir como una forma de integración familiar, o, o simplemente, pues darnos el gusto, a mí me relaja, cocinar, ¿no? Digo, cuando uno tiene que ser, si tienes que hacer una comida para 100 personas, pues no, no es nada relajante, supongo, pero, sí, Sebastián ya está así con cara de, sí, ¿por qué no tienes que hacer esto todos los días? Oye, pero fíjame, ahorita que estás diciendo eso, perdón, en Inglaterra hay una marca de frijoles, muy conocida, que me parece que son vallos, porque tú los ves y el color es un poco clarito, y que viene con una salsa, y estaba viendo hace poco, que los cocinan en la lata, o sea, en el proceso de que están enlatando los frijoles, los meten crudos y salen cocidos en la lata, entonces, es un proceso de cocción, y tienen una receta que es de pan, con esos frijoles, como si fuera un panqué, pero con la sopa de frijol, como los líquidos, entonces, me parece que lo licuan, y la parte líquida del pan, es esta, son estos frijoles que tienen la salsa de jitomate, y ya están condimentados, y están cocidos en la lata, y es una receta muy típica de Inglaterra. Son la lata esta de frijoles, que utilizan para hacer el full English, o sea, la salsa dulce, ah, mira, no sabía que los cocinaban, este, habría que saber, de aquí también, porque sí, tiene sentido. Bueno, y también más allá de la practicidad, de tener ya en lata, luego, por ejemplo, esta receta que tanto le gustan los americanos, el famosísimo chili con carne, en realidad, que utiliza, por ejemplo, el frijol, pero el frijol, esta variedad que es frijol rojo, y esa variedad de frijol, por ejemplo, yo nunca la he encontrado, pues, en seco. ¿Tienes alguna receta, así rapidísima, para finalizar con, de chili, para carne con frijol? De hecho, yo lo que hago son, que es también bastante famoso en Estados Unidos, son unos hot dogs, de salchicha de res, y pones la salchicha en la parrilla, y le pones cerveza, para que se haga con el vaporcito de la cerveza, y lo haces con chili, y el chili lleva cebolla, ajo, se me está haciendo agua la boca, carne bolida de res, dos chiles anchos secos, salsa de tomate, frijoles, vallos enteros, vallos, porque no se consigue el rojo, como dices, ¿no? O puede ser la lata del rojo, consome en polvo, laurel, orégano, sal y pimienta, haces ahí tú, pues como picadillo, con frijoles, los frijoles ya están cocidos cuando los pones, y, entonces, el hot dog, de carne de res, que tiene cerveza, y lo pones en el pan, y le pones ya encima su chili, delicioso. Y se me hizo agua la boca. Y se me hizo agua la boca. No, a mí también, hasta el gato empezó a llorar. Sí, bueno, es que el tocino le da una vida a todo también, pero termina siendo mucha grasa, ¿no? O sea, a mí me encanta, pero justo hoy en la mañana platicaba con, con mi compañero de casa que, el, el, el BTL, ¿no? el, este, bacon, lettuce, tomato. No, entonces, es buenísimo, pero, en un sandwichito. Pues mira, ya es pan de hot dog, salchicha de res, cerveza, carne molida, y, y frijoles, pues ya pone el tocino, o sea, ya. Y verdad. Eres una, eres una mala influencia, Pola. Eres una mala influencia. Pues ya, si te vas a morir. Ya que, de una vez, con el, con el tocino. Pero bueno, pues, muchas gracias, eh, por escucharnos aquí, en, aquí, nada sobra. Eh, yo soy David Santa Cruz, recuerden, me encuentran como, arroba la banquetera, estamos transmitiendo, cada 15 días, a través de, we are not zombies, y, están con nosotros, hola, por favor, yo soy Pola Hurtado, y me pueden encontrar en redes como, arroba Pola 3, o Pola Cocina. Sebas. Y yo, soy Sebastián Amaro, y me pueden encontrar en Twitter como, arroba el Tate Amaro, o en Facebook como, Sebastián Amaro. Ana. Ana, yo soy Annalisa Ricardes, me pueden encontrar en Instagram, como, arroba Annalisa Ricardes. Y, pues el toc, por favor. Yo soy José Antonio Vázquez, y me encuentran en Instagram, en, arroba JVázquez MED. Escríbanos, contáctenos a través de estas redes, a través de, arroba la banquetera, o a través de, del canal de We Are Not Zombies, cuéntenos, qué es lo que les está sobrando en su casa, qué es lo que compraron de más, qué guiso quieren aprender a hacer, y, nosotros acá, nos vamos a la tarea de orientarles, y de contarles, qué podemos hacer para que nada sobre en la cocina. Muchas gracias. Muchas gracias.